muy buen día buen día no para mí que ando bastante jodido pero bueno corcita no arranca en caliente está complicada la cosa le hemos hecho un montón de pruebas no humea no humea no humea blanco si consume aceite pero en caliente no me está arrancando este de un pariente mío de un tío así que lo que vamos a hacer ahora es la prueba de compresión tenemos el compresómetro y para esta prueba necesitamos desconectar la bobina vamos a desconectar la bobina vamos a desconectar las guías las cuatro bujías por supuesto vamos a sacarlas las cuatro vamos a sacarlas y cuando conectamos el compresómetro tenemos que acelerar al máximo para que vamos a acelerar al máximo para que tenga toda la fluidez de él la entrada de aire sacamos la primera bujía vamos por la segunda vamos por la tercera y vamos por la cuarta cuarta bujía y tenemos que tener un adaptador para el compresómetro que se le ponemos este que es el mismo del del de la bujía esto no se aprieta a mano no se aprieta con herramientas con llaves esto se aprieta a mano nada más lo que hago yo es tener marcado acá en el cilindro 1 2 3 y 4 y anotar los valores que tienen en PSI bueno dale marcha bueno dale marcha listo bueno ahí como ven tenemos 7 en PSI vendrían a ser 100 entonces que hacemos anotamos cilindro 1 100 vamos al cilindro 2 que ahí ya estamos colocando vamos a tomar la medida apretamos un poquito más y vamos a tomar dale para dale bueno bueno ahí tenemos nos da 8 kilos 100 110 PSI ahora vamos al tercero vamos a hacer otra prueba vamos a hacer otra prueba aceleralo a fondo vos nomás aceleralo a fondo vos nomás si si dale bueno 105 recuerden recuerden que este motor tiene que tener de 180 a 190 PSI lo que estamos comprobando es que está bajo la presión que tiene este es el más complicado por el tema del caño del gas del aire acondicionado ahí estamos ahí estamos en cero acelerado al fondo a máximo para que abra lo que es lo que es la mariposa y pueda chupar el aire que necesita dale bueno bueno y ahí tenemos 95 aproximadamente este es uno de los más bajos o el más bajo listo piro así que ahí tienen lo que lo que anotamos tenemos 100 en el cilindro 1 110 en el 2 105 en el 3 y el más bajo como suele suceder es el cilindro 4 que está siempre el que sufre más desgaste por por usar mayor temperatura por así decirlo así que bueno en un valor de 180 180 190 de PSI tenemos estos valores espero que se haya entendido espero que se hayan entendido como se usa el el compresómetro y acá estamos comprobando que por supuesto está ya hace 2 o 3 años que le hice cambio de aros aguantó lo que aguantó no sé exactamente cuántos kilómetros pero bueno por lo menos 2 años y algo que le hice el cambio de aros bueno amigos hasta acá quedamos y espero que les haya servido chau chau y